Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. El beso de Sila Turcoglu me hizo olvidar todo. Jalil se emborrachó de amor. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, continúan creando agendas en el mundo de las revistas con su amor. Aunque la pareja aparecía frecuentemente en los medios con los altibajos entre ellos, esta vez un gesto romántico de Sila le hizo olvidar todas las negatividades y dejó a Jalil Ibrahim Zeyhan casi borracho de amor. La tensión entre la pareja en los últimos días tenía preocupados a sus fans. Jalil Ibrahim Zeyhan y algunas decisiones tomadas por Sila Turcoglu respecto a su carrera ponen distancia entre la pareja. Sin embargo, esta distancia no duró mucho. Un movimiento inesperado de Sila derritió todo el hielo y reavivó el amor de la pareja. Según información obtenida de su círculo más cercano de amigos, Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan se conocieron una noche en una cena romántica. La pareja habló sobre los problemas a los que no pudieron encontrar solución durante mucho tiempo y se compadecieron sinceramente. En ese momento, el repentino beso de Sila en la mejilla de Jalil fue el momento que les hizo olvidar todos sus problemas. Jalil quedó muy feliz con este gesto, y este beso, en palabras de Jalil, reinició todo. Luego de este romántico momento, las declaraciones de Jalil Ibrahim Zeyhan a su círculo cercano revelaron una vez más cuán profundo era su amor. Ese beso me hizo olvidar todo. Ahora estoy feliz de estar con ella. Estoy borracho de amor, dijo Jalil, enfatizando lo fuertes que eran sus sentimientos por Sila. El famoso actor habló esperanzado y decidido sobre su relación con Sila, a pesar de las dificultades que han atravesado recientemente. Estos emotivos momentos de la pareja se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los fans de Jalil y Sila compartieron su felicidad tan pronto como supieron que la pareja había vuelto a hacer las paces. Se aman tanto que nadie puede separarlos, fueron algunos de los comentarios más sonados en las redes sociales. Este momento romántico entre la pareja impresionó profundamente a sus fans y reforzó su creencia en su relación. Después de este momento especial, Sila Turcoglu expresó una vez más su amor por Jalil en su declaración a sus amigos cercanos. No podemos renunciar el uno al otro. Pase lo que pase, siempre encontraremos la manera y volveremos a estar juntos, dijo el joven actor, demostrando una vez más lo fuerte que es su amor. Aunque las crisis de celos de Jalil y Brahim Zeyhan, la intensa agenda de trabajo de Sila y los altibajos de su carrera han puesto a prueba la relación de la pareja, su amor mutuo siempre prevalece. Este estado de, ebriedad de amor, de Jalil se interpreta como una señal de que la pareja fortalecerá su relación en el próximo periodo. Después de este momento de reconciliación entre Jalil y Sila, la cuestión de si la pareja procedería hacia el matrimonio volvió a surgir. La pareja, que por ahora no se ha pronunciado claramente sobre este tema, prefiere vivir su relación de una forma más tranquila, alejada de la mirada pública. Sin embargo, el amor de ambas partes hace que los fanáticos crean que este amor será coronado con un final feliz. Si bien el inesperado beso de Sila Turcoglu hizo que Jalil y Brahim Zeyhan olvidara todos sus problemas y lo emborrachara de amor, es seguro que la pareja se hará un nombre en el mundo de las revistas en el próximo periodo. El único deseo de sus fans es que esta hermosa historia de amor siga fortaleciéndose. Sila Turcoglu y Jalil y Brahim Zeyhan, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, continúan creando agendas en el mundo de las revistas con su amor. Aunque la pareja aparecía frecuentemente en los medios con los altibajos entre ellos, esta vez un gesto romántico de Sila le hizo olvidar todas las negatividades y dejó a Jalil y Brahim Zeyhan casi borracho de amor. La tensión entre la pareja en los últimos días tenía preocupados a sus fans. Las crisis de celos de Jalil y Brahim Zeyhan y algunas decisiones tomadas por Sila Turcoglu respecto a su carrera ponen distancia entre la pareja. Sin embargo, esta distancia no duró mucho. Un movimiento inesperado de Sila derritió todo el hielo y reavivó el amor de la pareja. Según información obtenida de su círculo más cercano de amigos, Sila Turcoglu y Jalil y Brahim Zeyhan se conocieron una noche en una cena romántica. La pareja habló sobre los problemas a los que no pudieron encontrar solución durante mucho tiempo y se compadecieron sinceramente. En ese momento, el repentino beso de Sila en la mejilla de Jalil fue el momento que les hizo olvidar todos sus problemas. Jalil quedó muy feliz con este gesto, y este beso, en palabras de Jalil, reinició todo. Después del beso, Jalil y Brahim Zeyhan compartió una foto con Sila en su cuenta de redes sociales. Subtituló esta publicación, El amor está por encima de todo. Los fanáticos mostraron un gran interés en esta publicación y fueron inundados con comentarios como, Ustedes se pertenecen el uno al otro. Jalil y Brahim Zeyhan, estoy borracho de amor. Luego de este romántico momento, las declaraciones de Jalil y Brahim Zeyhan a su círculo cercano revelaron una vez más cuán profundo era su amor. Ese beso me hizo olvidar todo. Ahora estoy feliz de estar con ella. Estoy borracho de amor, dijo Jalil, enfatizando lo fuertes que eran sus sentimientos por Sila. El famoso actor habló esperanzado y decidido sobre su relación con Sila, a pesar de las dificultades que han atravesado recientemente. Jalil también evaluó las crisis de celos que experimentó durante este periodo y dijo, A veces actúo con mis sentimientos, pero saber que Sila está conmigo está por encima de todo. Nos apoyamos mutuamente durante todo este proceso y todo mejoró, afirmó. Apoyo y amor de Sila. Después de este momento especial, Sila Turcoglu expresó una vez más su amor por Jalil en su declaración a sus amigos cercanos. No podemos renunciar el uno al otro. Pase lo que pase, siempre encontraremos la manera y volveremos a estar juntos, dijo el joven actor, demostrando una vez más lo fuerte que es su amor. Sila afirmó que cada momento que pasó con Jalil fue especial para ella y que hizo un esfuerzo por inmortalizar esos momentos. El apoyo y la comprensión mutua de la pareja forman la base sólida de su relación. Si bien Sila expresó su empatía por las dificultades que experimentó Jalil en su carrera, Jalil enfatizó que siempre estaría ahí para apoyar la carrera de actriz de Sila. Los fans compartieron momentos emotivos. Estos emotivos momentos de la pareja se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los fans de Jalil y Sila compartieron su felicidad tan pronto como supieron que la pareja había vuelto a hacer las paces. Se aman tanto que nadie puede separarlos, fueron algunos de los comentarios más sonados en las redes sociales. Este momento romántico entre la pareja impresionó profundamente a sus fans y reforzó su creencia en su relación. No podemos rendirnos unos a otros. Después de este momento especial, Sila Turcoglu expresó una vez más su amor por Jalil en su declaración a sus amigos cercanos. No podemos renunciar el uno al otro. Pase lo que pase, siempre encontraremos la manera y volveremos a estar juntos, dijo el joven actor, demostrando una vez más lo fuerte que es su amor. Jalil y Ibrahim Zeyhan subrayó que harán todo lo necesario para fortalecer aún más su relación después de las tensiones y dijo, amor significa crecer juntos. Estamos decididos a recorrer este camino juntos, afirmó. ¿Cuáles son los planes futuros? Después de este momento de reconciliación entre Jalil y Sila, la cuestión de si la pareja procedería hacia el matrimonio volvió a surgir. La pareja, que por ahora no se ha pronunciado claramente sobre este tema, prefiere vivir su relación de una forma más tranquila, alejada de la mirada pública. Sin embargo, el amor de ambas partes hace que los fanáticos crean que este amor será coronado con un final feliz. En una entrevista reciente, Jalil Ibrahim Zeyhan dijo, es muy divertido soñar con nuestro futuro con Sila. Veremos qué pasa en el futuro. Estoy con él ahora y sobre todo quiero verlo feliz, dijo. Este evento romántico vivido por Sila y Jalil reveló una vez más cuán fuerte era su relación. Esta situación, que muestra el poder de su amor para superar las dificultades, se ha ganado un gran lugar en el corazón de sus fans. El dúo afirma que siempre estarán uno al lado del otro y se apoyarán mutuamente. Gracias. 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 Gracias.